Música Bueno chicos el día de hoy volvemos con lo que serían filtraciones del servidor avanzado filtraciones de la próxima actualización actualmente vamos a estar viendo algunas novedades que van a estar llegando para la próxima actualización como nuevos puños evolutivos vamos a estar viendo algunos emotes y algunas animaciones que obviamente van a estar llegando para esta próxima actualización primero que todavía antes de empezar con este video chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like compartieran este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mi ahora chicos parando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar hablando un poquito referente sobre unos puños evolutivos chicos esto pues me causa a mi mucha curiosidad porque no sé que llevo a Garena o que pues tomo a Garena en consideración para estar trayendo unos puños evolutivos obviamente ustedes ya saben chicos que todo lo que tenga que ver con evolutivo es una completa estafa y esta vez nos van a estar trayendo unos puños también no sé si valgan la pena pero en este video vamos a estar viendo lo que sería esto primero que todo tenemos el nivel 1 que nos especifican por acá obviamente los puños no están 100% completados en el juego solo nos pueden estar mostrando lo que serían unos efectos al igual de esto tenemos el nivel 5 de hecho no sé si logran ver esto de por acá moradito que obviamente creo que va a ser hasta donde van a estar llegando los puños o posiblemente los efectos de los puños entonces tenemos lo que sería esto de por acá vamos a darle en mejorar chicos porque obviamente estos puños vienen con algunas ventajas o algunos beneficios nos especifican obviamente que es con temática de la Free Fire World Series 2022 la primera ventaja o el primer privilegio que tenemos sería efecto al atacar que es creo este que nos especifican por acá ahí está más o menos para que ustedes vean también tenemos por acá lo que sería nuevo aspecto obviamente creo que es el aspecto completo de los puños pues a simple vista podemos ver unos efectos bastante sencillitos también tenemos por acá lo que sería efectos al correr ojo está bastante bueno lo que sería esto a ver se ve bastante facilito lo que serían los puños obviamente como no los tenemos 100% completados no los podemos estar viendo pero nos muestra más o menos como se van a estar viendo los puños al nosotros correr junto con esto tenemos efecto de eliminación que obviamente a la hora de nosotros estar haciendo una kill a la hora del enemigo estar muriendo nos van a estar mostrando un efecto de momento no lo tenemos disponible también tenemos por acá lo que sería efecto de golpe que tampoco lo tenemos disponible y según por acá nos especifica nos dice si activa una vibración de pantalla cuando golpeas con éxito a un enemigo entonces estaría bastante bueno conocer esto ojalá para la próxima actualización no lo implementen 100% y no lo traigan obviamente dentro del juego también nos especifican por acá chicos anuncio de eliminación que obviamente nos muestra esto de por acá que nos va a estar saliendo nuestro nombre a la hora de nosotros estar eliminando un oponente creo que los puños están bastante buenos esos serían como los privilegios principales aparte de eso si yo lo doy por acá en detalles nos va a estar mostrando cada uno de los niveles que de hecho estos puños solo van a estar llegando hasta el nivel 5 según obviamente en los archivos del servidor avanzado vamos a estar esperando a que llegue porque por si las cosas evolutivas siempre llegan hasta el nivel 7 pero de momento este nos especifican que solo 5 niveles vamos a tener disponible en el primer nivel chicos nos especifican efecto al atacar también tenemos lo que sería un nuevo aspecto que creo que va a ser el primer nivel de estos puños junto con esto chicos tenemos lo que sería el nivel 2 que nos especifica un nuevo aspecto también que creo que ya van a ir evolucionando un poquito más los puños si tenemos por este lado acá lo que sería el efecto del golpe obviamente nos dicen que va a estar vibrando cuando nosotros le demos un golpe con éxito a nuestro enemigo por acá tenemos lo que sería el nivel 3 chicos que nos especifican el efecto de eliminación y tenemos anuncio de eliminación también obviamente nos lo vamos a estar obteniendo al nosotros subirle los puños al nivel 3 en el nivel 4 chicos tenemos algo bastante bueno que nos especifican efecto al atacar que obviamente sería este de acá nos dicen que vamos a tener un emote exclusivo actualmente no nos muestran cuál es el emote obviamente ustedes bien lo saben que eso no está 100% completado pero estaría bastante bueno saber cuál es este emote y también en el nivel 4 nos especifican el efecto al correr que sería más o menos este de ahí creo que está bastante facherito lo que sería esto vamos a esperar obviamente chicos esperemos si no nos estafen para nosotros estar obteniendo estos puños y los podamos conseguir con pocos diamantes y ya por último chicos en el último nivel tenemos efecto al atacar que posiblemente acá estén llegando lo que sería el emote pero de todas maneras no sabemos muy bien y ya por último tenemos el aspecto nuevo que sería el aspecto al 100% que ustedes ya saben que siempre lo implementan en el último nivel esta sería más o menos la temática de los puños evolutivos chicos déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios qué opinan ustedes referentes sobre esto si les gustó lo que sería esta temática y si llegan a salir obviamente en un evento no tan estafa lo van a estar obteniendo al igual de esto chicos vamos a estar hablando de algunos emotes y es que actualmente en esta nueva actualización tenemos disponible varios emotes que de hecho no los podemos estar viendo pero por acá podemos estar viendo los diseños al igual de esto lo que serían los nombres y la temática de estos emotes que nos dicen que este va a ser un emote en movimiento what the fuck cómo se ve el personaje con el emote what the fuck qué pego que pasó acá pero bueno esto más o menos para que ustedes vean según nos especifican este emote va a ser flotando con renos obviamente ya nos dan una pista que es con temática navideña y nos dicen que este emote lo podemos estar haciendo en movimiento o sea que no va a ser interrumpido a la hora de que nosotros estemos haciendo el emote si nosotros nos movemos junto con esto tenemos este otro emote chicos que tampoco lo tenemos disponible pero podemos estar viendo lo que sería el diseño chicos nos especifican bailando feliz pues esperemos obviamente y no lo den al menos gratis porque se ve algo sencillito igualmente vamos a estar en lo que sería la espera junto con esto chicos también tenemos lo que sería una animación o bueno de hecho en actualizaciones pasadas nos han estado sacando estas dos novedades que les estoy diciendo esto sería una actualización muy pasada creo que hace dos actualizaciones iba a estar saliendo esta animación y recientemente nos la están especificando por acá nos especifican maestro en balas obviamente es una animación chicos que nosotros podemos estar haciendo a la hora de nosotros estar entrando en escuadras junto con esto cuando somos MVP y también obviamente cuando alguien revisa nuestro perfil les va a estar saliendo lo que sería esta animación está bastante facherita en lo personal a mi me gustó muchísimo déjenme sus opiniones acá en los comentarios chicos que opinan ustedes referentes sobre esta animación junto con esto chicos tenemos este emote que se suponía que iba a estar llegando para esta actualización que tenemos actualmente pero no lo implementaron de hecho en el servidor avanzado podemos estar viendo lo que sería la temática del emote pero no nos especifican lo que sería el diseño 100% completado nos dicen que es un emote que se llama baño de sol obviamente es con temática congelado y lo único que nos estaría haciendo falta para ver en lo que sería este emote sería la silla y al igual de esto lo que sería la sombrilla que va a ser lo único obviamente que tendrían que estar implementando porque ya tenemos disponible lo que sería la animación creo yo obviamente chicos que una temática bastante buena para lo que sería este emote déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios como otra novedad chicos obviamente vamos con lo que sería otro plato fuerte el primer plato fuerte serían los puños evolutivos por este lado acá vamos a tener lo que sería una nueva transformación de apariencia que más o menos ustedes por acá la van a estar viendo chicos una temática bastante buena en lo personal estas transformaciones de apariencias a mí me gustan muchísimo para las personas que son nuevas y no conocen esto la transformación de apariencia chicos nosotros la podemos estar haciendo utilizando la rueda de los emotes lo que serían las partidas chicos en entrenamiento obviamente si ustedes están jugando en una sala personalizada lo podrían estar haciendo no sé si en el lobby lo podríamos estar haciendo a ver vamos a irnos por acá rápidamente en esta parte de acá del centro chicos nos estaría saliendo lo que sería el transformador de apariencia pero obviamente en el lobby no se puede estar haciendo entonces solo en las partidas y en lo que serían salas personalizadas sin entrenamiento podemos estar haciendo lo que serían estas transformaciones por ahí les voy a estar dejando lo que sería la transformación anterior que de hecho yo la tengo disponible en lo que sería mi cuenta y junto con esto chicos tenemos por acá disponible lo que sería la nueva que va a ser como con temática de lobo creo que está bastante bueno lo que sería esto chicos estas filtraciones de esta próxima actualización se van a estar viniendo bastante buena déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del video les mostré muchas cositas que vamos a tener disponible para la próxima actualización que opinan ustedes referentes sobre esto que les pareció los puños evolutivos junto con esto el transformador de apariencias y entre otras cositas que vamos a tener disponible obviamente comentenmelo acá abajo en los comentarios para yo irlo teniendo en lo que sería en cuenta ya saben nuevamente chicos si este video les gustó apoyen el video con su épico like compartan este video con todos sus amigos suscríbanse en este canal si ustedes son nuevos chicos activen la campanita muy importante para que no se esperan de todas las novedades que les voy a estar trayendo próximamente Free Fire ayer